Vamos a cerrar ese programa, ese segundo compacto y se lo vamos a dedicar a la gente que nos acompaña de la Colonia Pensil Vamos a recordar al señor Héctor Lavó Vamos a recordar ese clásico del señor Héctor Lavó Lo dice sabroso para el famoso por Cayo Amante de la buena música, a él le gusta la música del Héctor Lavó Y con ese tema también se lo vamos a dedicar Hoy nos acompañan los tonics y la gente del segundo dragón El señor Héctor Lavó Luis Sebastián El cantante de los cantantes Y con ese tema se lo vamos a dedicar al Chilo Alonia Pensil El Mame El Chalio Iti El Pichayo El Chori Para acabar el Chori La Fuerza Charly Vámonos Y dice así Allá Ella va Triste y vacía Lloran La traición Para la traición Para la locura Alonso y el Tatamón Por acá Todos Allá en la calle detrás Vámonos Que era su amor Y su locura Como dice Y a la vida le enseñó Y vamos a dedicar el tema Para el Chico Para su esposa Vámonos Para el mismo No le interesa ¿Qué cosas? Los amores que ha tenido le fallaron Todos Y dejaron en el aire las promesas ¿Qué cosas? Y dejaron en el aire las promesas Héctor Lavó Ella va Triste y vacía El que eras Cari y el famoso Calaco Allá en Santiago Whisky Lucas Segura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Súpera Carlitos y Araceli Va tratando Colonia, Polonia, Polonia Argentina Álvaro Fregor Aprovecha la experiencia de la vida ¿Cómo dice? Va olvidando sufrimientos del pasado Ajá Ajá La calumnia y la mentira la castiga ¿Cómo dice? Esa queca Esa calumnia y la mentira la castiga Vamos a ver la salsa Ella va Súpera el chumbre de Paula Y vacía Víctor y Anel Poetas de la salsa Allí en tu pañejo Ajá Por aquel Que le decía Vámonos Que era su amor Y su locura Allí en las zapatas Pero en todo este paso En la vida Ha sabido mantenerse con decencia Desde Puebla Porque muchos Es de Germesino Su carral en negro Santo Tomasito Muchos traten de inventar con ella ¿Cómo dice? Aunque muchos traten de inventar con ella Héctor Ya va Triste y vacía Se lo vamos a dejar a la familia Llorando Para la traición Con altura Hoy viene su programa Hoy nos acompaña Maciel Hoy con el eco Decía Que era su amor Y que Y su locura Ajá Que era su amor Y su locura Ahí viene el ritmo Vámonos Ahora venga los golos Dice Ahora el Toto y Chris El pájaro Ha llegado su padre Sejón de Aragón Vámonos Ella va Criste y vacía El flu En su rock Esa banda graficera El den Los fracasos de la vida Ajá Ella va El porqué Criste y vacía Héctor Lavó La calumnia y la mentira Y el desamor la castiga Vámonos Ella va Criste y vacía Fue que todo el mundo le falló Vámonos Merecí Y la banda burra Bueno peñorcito Y vacía Tú para Lumpita El pata De la vida Vámonos A los lenzos Venga el ritmo Dice Para el sonido Mantenza es Cuba Ramiro Orozco Ajá Venga con sabor Echipote Comparte a los compadres Y su china Pablo Ringo Eso fue para Norma y Buda Así De un amor Que nadie Es Día Vamos a mandarnos Para Arturo Y Osea Y separamos De la reforma Sofía Ella va Criste y vacía A donde irá La pobredita Niña Forma chita Y desolada Pero que cosas Le harían Vamos a mandarnos Saludos A Barrio Norte Para mi compadre Adri Javi Allá en la calle nueve Y orgullosa Y de su dolor Nadie sabía Ella va Triste y vacía Vámonos Mírala que linda Vienes Mírala que linda Ahora venga Otro pedacito de los amores Para el chatito Y su mami Javi Samalitos Rallenos 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 Ambros Y en la rueda El tardí Vamos a mandarnos Para Martín Alán Para José Iván Se han llegado Los dolores Allá Allá Con sabor Para Pina Allá en Tecama Ahí está veniendo Mi compadre Mi compadre Checo Y su esposa La cuerita Vagabundo De Catepe Vagabundo De la rumba Pero que cosa Le harían Mírala Así Mírala Tan orgullosa Y de su dolor Nadie sabía Vagabundo Vagabundo Enhoras Y petroleros Mírala que linda Vienes Mírala que linda Vagabundo ¿A dónde se esconde? Ahí está Marisol Vagabundo Los miameros De la zona sur Y yo la vi Y llorando A llorar ¡Échale a Chango! ¡Sanamés de Pilko! Para mi compadre Checo Y mi tía La china Aquí haciendo La rueda De la cabina Muchas gracias A los vagabundos De la rumba Bueno pues Ambas y compañeros Tenemos listo La venta El compadre número uno Listo El compadre número dos Y ahora vamos Lerriques Del otro lado Con la familia Linares Viva guante Yo marido Linares Y sonido La clave